Era vagabundo Alguien como tú es lo que siempre busqué Que me haga feliz como lo imaginé Que me tome en serio y que no le importe Si no soy perfecta o si tengo un desorden Tú me complementas en todos sentidos Me pones de buenas Cuando estás conmigo Solo me faltabas tú Llegaste a llenarme de amor cada instante No sabía que fuera tan emocionante Sentir que en tu vida yo soy importante Solo me faltabas tú Para que mi mundo estuviera completo Disfruto en verdad que me quites el tiempo Hoy es en amarte en lo que me entretengo Solo me faltabas tú Para darme cuenta que sola no puedo Sentir si te alejas ese desespero Gozar cada vez que me dices te quiero Y teniéndote a ti Ya no me hace falta nada Aquí, Lucero Solo me faltabas tú Solo me faltabas tú Llegaste a llenarme de amor cada instante No sabía que fuera tan emocionante No sabía que fuera tan emocionante Sentir que en tu vida yo soy importante Solo me faltabas tú Para que mi mundo estuviera completo Disfruto en verdad que me quites el tiempo Hoy es en amarte en lo que me entretengo Solo me faltabas tú Para darme cuenta Que sola no puedo Sentir si te alejas ese desespero Gozar cada vez que me dices te quiero Música 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 Música